tips de limpieza para el hogar para muchos este tiempo de cuarentena supone más tiempo en casa por lo que en el recomendado del día de hoy les traemos algunos tips de limpieza bastante prácticos y sencillos trucos que les servirán para desinfectar y mantener el aseo en su hogar blanquea y desinfecta el lavamanos del baño que agradable es ver los espacios del baño en total limpieza y en este primer tip veremos la manera de cómo tener el lavamanos desinfectado y blanqueado para esto necesitaremos bolas de algodón blanqueador y guantes lo primero que se debe hacer es utilizar los guantes luego remoja las bolas de algodón en el blanqueador y pásalas por todo el lavamanos finalmente enjuaga después de este procedimiento toda bacteria desaparecerá y tu lavamanos se verá completamente limpio evita malos olores y acumulación de bacterias en las esponjillas de cocina las esponjillas de la cocina suelen acumular bacterias con el paso del tiempo ya que a medida que lavamos los trastes o el fregadero la suciedad se va acumulando allí a continuación veremos una manera práctica de desinfectarla se requiere una vasija con agua un sartén un recipiente que se pueda poner en el horno cuatro rodajas de limón primero tomamos las rodajas de limón y las exprimimos en el agua luego ponemos la mezcla en el horno y la dejamos hervir retiramos los residuos que quedan en la superficie pasamos la mezcla al recipiente y remojamos la esponja por ambos lados y luego la dejamos allí por cinco o diez minutos aproximadamente esta técnica de limpieza se puede hacer pero en vez de limón agregamos vinagre y seguimos exactamente el mismo proceso limpia tu lavadora con bicarbonato es importante tener los electrodomésticos limpios uno de ellos es la lavadora en este caso les enseñaremos cómo limpiar su lavadora por dentro con bicarbonato de sodio necesitaremos una libra de bicarbonato de sodio ponemos a llenar normalmente la lavadora en el ciclo de lavado súper o máximo para que se llene completamente cuando esté al tope le agregamos el bicarbonato de sodio y la dejamos lavar un ciclo completo y jugar normalmente al finalizar tendremos una lavadora limpia sin residuos este proceso lo podemos hacer cada dos meses para limpiar el tanque de nuestra lavadora ya Gracias por ver el video.